Gracias a Netflix, debería decir, las caras más irreverentes del entretenimiento televisivo han vuelto con este sálvese quien pueda para salvar no a quien pueda, sino a quien quiera porque va a ser tan fácil como meternos en la cuenta de Netflix y disfrutar de esta especie de Roatrip, gamberro emocionante y sobre todo muy entretenido, producido por la fábrica de la tele y de la mano de la mamá, de la mamá, de la mamá de las plataformas digitales. Ahora ya no me demoro más porque no estáis aquí por mí, sino por las protagonistas de esta historia. De momento, gracias por venir a todos. O sea, ¿podían poner las croquetas a otra persona que me las han puesto a mí? Por favor. Ya me las he comido arriba. Oye, muchas gracias por estar aquí. Y buenas tardes, qué ganas de decir buenas tardes. Qué ganas, teníamos de veros a todos vosotros. Bienvenidos a Netflix. ¡Haltan las porras de Terelu! Porque es hora de eso, además. Sí, además yo creo que han retomado ese formato merienda que es algo que todas valoramos muchísimo. Este momento de decir que es bastante icónico, como todas así sentaditas, da la sensación, para mí es como una reinterpretación de la última cena, aunque esta no va a ser ni la última cena, ni la última merienda, ni nada, porque os queda guerra para rato. El formato, para la que no lo sepa, para hacer un poco de contexto, es una suerte de road trip, en la que vais a ir primero a Miami y después a México, pero este 10 de noviembre, viernes, vamos a verlas a todas y a todos en Miami, intentando inmiscuirse en la televisión más rocambolesca del Star System estadounidense. Y por romper un poco el hielo, to break the ice, os quiero preguntar cómo ha sido esa toma de contacto con Miami. Para algunos la primera toma de contacto, para otros ya era un lugar visitado, pero en definitiva, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues mira, yo he estado 14 años con mis compañeros, 14 años, bueno, con Matamoros y con Lidia, era a tu lado, he estado 20 años, pero claro, estábamos encerrados en un plato de televisión y de pronto salir fuera y hacer esa convivencia en Miami, para mí ha sido, Miami y en México, para mí ha sido increíble, porque parece mentira, pero no conoces a los compañeros y no conoces a la gente hasta que no sales fuera y convives con ellos y duermes con ellos. No es como roncan y no es como se despiertan. Para mí ha sido una de las experiencias más positivas que he tenido, no puedo negaros que iba con un poco así de, como de mieditis, pero volví con muchísima energía y he vivido cosas con ellos súper maravillosas, que además, como decía aquí, como en el plato de la gente. Hemos tenido que salir a Miami para que Chelo hable. Hombre, yo Chelo habla siempre que la dejáis. A ver, yo quería decir una cosa. Yo es verdad que, como ha dicho Kiko y Chelo, hemos estado como una familia. A veces nos matábamos, a veces nos queríamos, pero yo sí lo que puedo decir es que me siento muy orgullosa entre ellas, yo y mis siete compañeros de estas ocho personas que estamos aquí, porque yo los conocía, pero les he conocido más en Miami y en México. Y ha habido, a ver, yo no voy a engañar, yo no soy como Chelo de... Y dale, ya empieza el viernes, es que no hay forma. Déjame acabar, cariño. A ver, ha habido broncas, ha habido de todo, pero yo sí lo que tengo que decir es que he querido, he venido queriendo mucho a mis compañeros, muchísimo más de lo que me... ¿Ya da hora? Bueno, cállate que tú eras, perdona. Y quiero decir una cosa muy importante, a ver, para mí es un gran orgullo y una satisfacción es que se haga en noviembre, mañana día ocho era el cumpleaños de mi padre, el día nueve es mi cumpleaños, que hago cincuenta años, parezco la de sesos en Nueva York, casi lo soy, el día diez se hace Sálvese Quien Pueda y el día once voy a disfrutar con toda la gente que quiero mi cumpleaños. Entonces creo, sobre todo quiero decir una cosa muy importante a todo el mundo, va a haber muchas risas y los tres capítulos que se echan ahora, que son Miami, los van a disfrutar y sobre todo es sonreír, quitarte de problemas, evadirte. Y creo que eso, todas las personas, desde Kiko Matamoros hasta Víctor Sandoval, que está el último, todos, y todo nuestro equipo, que éramos cuarenta y tres personas, que vernos en el aeropuerto era un cuadro pidiendo los pasaportes, era un cuadro, pero creo que van a disfrutar mucho de lo que hemos hecho y me siento muy orgullosa del programa que hemos hecho. Me siento muy orgullosa. A mí sí me gustaría apuntar una cosa antes de que se me pase, porque lo habéis dejado ahí. Yo creo que la experiencia a efectos personales y profesionales ha sido tremendamente enriquecedora y esa es la verdad. Ha sido muy bonito compartir esos días de trabajo, de trabajo duro, la verdad, porque ha habido jornadas agotadoras. Agotadoras. Pero aparte de lo bonito de la experiencia en ese sentido, yo creo que hemos mirado hacia atrás con perspectiva y ya desde una posición en la que en un principio nos podíamos sentir incómodos y todos hemos entendido este reto profesional, esta oportunidad que se nos ha dado como un regalo y como una... Una oportunidad, ¿no? Sí, evidentemente, una oportunidad de volver a estar al lado de la gente que nos ha querido, que nos ha odiado, que nos ha entendido, que no lo ha hecho, pero en definitiva de nuestro público, de la gente, de millones de personas que nos echan de menos. Y ahí creo que ha habido una conexión y un entendimiento de todos de lo que éramos y de lo que queríamos ser y proyectar. Totalmente. Mira, ayer... ¿Has terminado? Sí. Ayer vimos el primer capítulo por primera vez, ¿no? El único capítulo que hemos visto, Karen. Eso he dicho el primero porque no hubo más. ¡Alecinos! Bueno, desde el primer momento, a mí me gusta lo que se ve en el capítulo y quiero retomar, en todos los programas en los que hemos trabajado, muchos de los que están aquí, pues cuando se acababan, pues bueno, se acabó. Madre mía, tía, era pequeña. ¡Era el montón de tómola! ¡Era el montón de tómola! ¡Hace 20, 30! ¡Y luego te ríes porque habla del mamá! ¡Ya se acabó! Que tienen las cintas en el sótano del tómola. ¡Madre mía! ¡Lidia, evoluciona! Es verdad, es verdad. ¡Mierda, qué antiguo! Pero desde que se acabó, sálvame, he notado que la gente es que quiere que volvamos. No me digas. O sea, es... Bueno, el otro... A ver, es lo que he perdido. Era, se acababa hoy, qué pena que se acabó. Con sálvame, es que la gente dice, y lo bueno es, ¿cuándo os vamos a ver en Netflix? Y lo bueno de este programa y lo que han hecho los directores es que no vais a ver un reality, ni cómo nos maquillamos, ni cómo salimos. No, 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 es que vais a ver la esencia... ¡Oye! Dejar a Lili. ¡Vais a ver la esencia! Pero tú te has oído el cumpleaños. No, perdona, perdona, perdona. Yo he estado catorce. Yo he estado catorce. A ver, lo voy a... Y cuidado con lo de mi hija, porque mi hija... No, es que yo no nombro a Charlie, ¿vale? ¡No! A ver, yo voy a decir una cosa muy clara. Hemos estado catorce años en un programa que se llama Sálvame, que ha sido el programa que creo de nuestras vidas de todos. Pero Sálvame es carpetazo. Ya la tenemos que decir, que gracias a la fábrica de la tele y a Netflix estamos ahí. Y lo que queda por ver, porque esto no se acaba con la primera temporada. Venga, sigue tu cariño. Bueno, bueno, ahora, ahora. Mira, es que lo podías rehusar así. A mí me gustaría decir que el programa se acabó. Que lo que se va a ver es que la gente es Sálvame. Lidia, estoy hablando. Que no es eso, que no es Sálvame. ¡Cállate! Que no es Sálvame. ¡Por Dios! ¡Terelú, Terelú, Terelú! Que no habla Terelú. Bueno, ordenaría. No, Terelú. No, Terelú. Lo único que quería decir es... ¡Terelú! ¡Terelú! ¡Terelú, Terelú, Terelú! ¡Terelú! ¡Terelú! Entonces, por eso se divierten tanto. Yo estaba muy acostumbrada, antes de viajar allí, a que aquí también me dijeran Terelú muchas veces. Pues yo nunca la voy a ver. Lo que había visto se acabó, pero el espíritu de Sálvame no. Yo creo que es lo más importante, que es lo que vais a encontrar aquí. Vais a encontrar a los seguidores que vean, sálvese quien pueda, van a encontrar la esencia de Sálvame. Y a los detractores les va a encantar, les va a encantar, a los detractores les va a encantar, porque van a tener muchísimos motivos también, para sacarnos la piel a tiras. Claro, porque... Y eso es lo bueno. Hay ahí, los haters. No perder... Los haters, nos tienen que ver todos los haters, para ponernos a parir. Y eso nos pone cachondos. Y eso es lo de la última cena, porque en la última cena estaba Judas. Y aquí también va a estar en Sálvese quien pueda. ¿Podemos dar una exclusiva ya? Venga, venga. Señora, señores, en Sálvese quien pueda, Lidia llora. Ya, yo quería destacar eso, porque todos nos conocemos por vuestra faceta, perdón, de periodistas, y es una faceta de la que absolutamente toda España se ha enamorado. Pero yo creo que, con Sálvese quien pueda, si os eleva, si ya no estabais elevados, quiero decir, a la categoría de iconos pop, porque me parece un retrato tan genuino. O sea, creo que es un nivel de realidad que, o sea, para mí resultaba tan auténtico, y yo que he visto el primero y el segundo, era tan auténtico. ¡Qué suerte tienes que ha visto el segundo y el primero, cariño! Hombre, tenía que moderar de algo, yo pensaba hacer alguna referencia, pero... Cualquiera les deja esto ver algo con dos o tres días antes, se filtra todo. Sí, no os preocupéis que estáis estupendas, y era tan auténtico que es que lo hacía una narrativa, o sea, era difícil de pensar que fuera verdaderamente así, y yo creo que eso es algo muy bonito, y habéis hablado de los detractores de esa audiencia, que ya os estima y arden deseos de veros otra vez en Sálvese quien pueda, y yo creo que también vais a conquistar corazones de mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizada, ¿no? Porque se va a emitir en muchos más países, a mí eso me parece... En 192. En 192. El problema es que aquí nos conocen, pero los de fuera lo van a flipar, yo soy australiano, y me dice un amigo, ¿ya has visto los ocho taraos esos que salen buscando trabajo? Lo bueno es que antes podíamos salir de España con tranquilidad, ahora ya no podemos ir a ningún lado. Entonces, ¿qué destacaríais de esta incursión en Miami, de este programa? Fantasía, pura y dura. Que la labor que hay detrás, la función de la dirección del programa, de los directores, del equipo de redacción, de todo el equipo técnico, ha sido maravilloso, porque han jugado con el factor sorpresa, y no teníamos ni puñetera idea de lo que íbamos a hacer hasta diez minutos antes. Entonces, oye, a las ocho en el hall, pero coño, ¿a las ocho para qué? ¿Cómo tenemos que ir vestidos? Vestidos de esta forma, pero nada más. Pero eso es lo bonito de lo que ha sido Sálvame durante 14 años, que sabíamos a las cuatro lo que ocurría, que entrábamos, nos poníamos el micrófono, pero no sabíamos qué ocurría hasta las nueve de la noche. Y aquí ha ocurrido lo mismo, llegábamos y de pronto aparecía alguien, aparecía no sé quién, de pronto pasaba una cosa muy gorda, de pronto te mandaban en un coche a no sé dónde, y yo creo que eso ha sido una fantasía, y que eso la gente lo va a ver y le va a agradar un montón, porque a nosotros, cuando nos hemos ido, yo creo que nos hemos ido, cuando volvíamos ya de México, volvíamos con pena, como diciendo, qué pena que se ha acabado. Bueno, Carlos, tú decías otra cosa en el avión. ¿Qué decía yo? No, 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 no. Que tengo ganas de verano. Ya, 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 ya. ¿Y qué más dije? No, tú te estabas deseando volver para ver a tu maridito Fran Antón. Hombre, claro, y tú a tu Miguel, claro. Ya, Miguel. Bueno, ahora que estamos aquí todos y estoy viendo a gente que quiero mucho, bastante, estoy viendo a periodistas, pero sobre todo quiero decir, galesinos, gracias, gracias por portarte tan bien como el que fue nuestro programa Sálvame, que para nosotros ha sido maravilloso todo lo que haces y lo que harás, porque te puedo decir que en tres capítulos tienes memes para un año y medio, cariño. Eso te lo digo. ¡Bravo! ¡Campeón! ¡Bravo! Yo quisiera decir una cosa, aparte de los ocho que estamos aquí, sin el equipo que lleva, aparte de la dirección, sin el equipo que hemos tenido con nosotros en este viaje, de cámaras, de guionistas, o sea, yo no había... ¿Ya estamos reti... ¿Ya estás con el retuit? No, estoy con el retuit. Estoy diciendo que sin ellos nosotros no estaríamos haciendo... No, dejala, dejala. Porque el trabajo ha sido bestial. Pero dice Matamoros que lo acaba de contar. Pero a mí me da igual lo que dice Matamoros. Yo sé perfectamente los cámaras que llevamos, lo que han trabajado... Matamoros lo ha dicho. Que a mí me da igual lo que diga Matamoros. Ahora quiero hablar yo porque estoy aquí. Que ha dicho lo que tú estás diciendo. Muy bien. Ya está. Ole tu coño. ¡Bravo, Chelo! Bueno, por cierto, y gracias también a una persona que ha estado ahí trabajando... Esto es un poco peloteo. Que se llama David Valdeperas, que ha sido también el que nos ha ayudado y el que ha dicho... ¡Pum, pum, pum, pum! La mente perverso de todo lo que nos parece. ¡María! 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 Puede hablar María Patiño. Aquí hay una persona que no ha hablado todavía, que os digo, me da igual el comentario de mis compañeros, que de la persona que más creo que os va a impresionar es María Patiño. Bueno, ha sido un descubrimiento lo más divertido. Bueno, divertido, divertido. Soy divertida. Nos hemos enfadado. Pero por favor, lo que no ha sido divertida es que yo he conocido a otra María Patiño. ¿Otra María Patiño? Nos partíamos de risa con María Patiño. Y ya está. ¿Y por qué no dejáis hablar a María Patiño? ¿Por qué no la dejáis hablar? Digo yo, pregunto. No, a ver. Con todos ustedes, María Patiño. Gracias. ¡Bravo! ¡Venga, adelante! Para mí ha sido la experiencia más sanadora de mi vida. Llevo 24 años en televisión. He tenido la suerte de hacer de todo. Y jamás he llegado a sentirme tan orgullosa de un trabajo como este. No uso algo de periodista. Si los admiraba a todos, ahora me pongo de rodillas. Porque al final, yo cada vez que me siento delante de la tele, pienso en el público. Y por encima de lo que yo sienta de mis problemas, de los problemas de ellos, es el público. Y vamos desgastados. Mucho. Y cuando yo he visto a esta gente hacer lo que saben hacer y es entretener, digo, hostia, qué suerte tengo en la vida. Te lo digo de verdad. Dicho esto, he sido la que más he llorado, he superado a Lidia. Me he emocionado. Me decía Kiko Hernández que era la bustamante de esta deducción. He flipado con lo que hay en el mundo. Detrás, creemos que nuestro micromundo es el único que conocemos. Y cuando saltas y ves otras cosas, dices, joder, pero si es que hay tantas cosas que hacer. Y tantas cosas que conocer. Y si simplemente conseguimos los ocho, que durante esos tres capítulos... Son seis, pero ahora se van a admitir tres. Pero esos tres, os descojonéis con vuestra pareja, con vuestra familia, con vuestros hijos. Yo os juro que ya no quiero pedir nada más. Porque es lo que único que queremos conseguir los ocho. Muy bien, María. Claro que sí. De verdad. Y Víctor Sandoval... Es la revelación. Y para mí en Miami hay dos escenas brutales. Una, la protagoniza Lidia, que es lo más surrealista que he visto en mi vida. Que, por cierto, lloré cuando la vi. Bueno, lloraste porque lloras con nada. Bueno, yo lloro porque me emocionó verla. Y Víctor Sandoval, que me parece, sinceramente, que le dije Víctor, ha vuelto Víctor el profesional. Lo hemos recuperado. Bueno, yo creo que siempre he sido profesional, lo que pasa es que... Bueno, pero un momento... Hay veces... Deja de decirme... Cállate. Hablo. Cállate, déjale hablar. Venga, habla a mí. A ver, es que me da miedo hablar. Porque cada vez que hablo sube el pan. Siempre meto la pata. Pues no digo que un asesino no mata a su víctima, entonces ¿por qué es asesino? Si es que no sé ni lo que digo, a veces de los nervios. Bueno, si dices una gilipollez, te doy una patada. Entonces me vas a poner la pierna morada. Venga, va. No, déjale, déjale hablar que él sabe hablar. Bueno, yo sé hablar, pero ¿qué concepto tienen de mí? Víctor, estás muy centrado, créetelo. Y tan centrado que no he hablado hasta ahora. Venga, arranca. Venga. Y me he callado todo lo que yo estaba oyendo, cabida cada gilipollez. Vamos a ver. ¿Por parte de quién? Por parte de alguien. Bueno, el caso, que a mí me encantará que os divirtáis. Pero sobre todo que os emocionéis. Que también hay una parte emotiva. Sí. Por parte de todos. No solamente por lo que me toca, que a mí me tocan las narices muchas veces. Pero creo que hay mucha gente que las veíais malos y os vais a dar cuenta de que a pesar de malos, tienen un corazón. Eso va por Matamoros. No lo dice por tíquico. Y habrá, ya te digo, a mí, pues sí, a mí Matamoros es de los que más me ha sorprendido. Matamoros impresionante. A mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, ¿cómo no voy a tener otro concepto de él con lo que me has dado? Claro, yo tenía un concepto diferente. Bueno, a ver si alguien se va a creer que te da más de lo que va. No, y me sigue dando allí, me sigue dando. Por donde a mí no me gusta. A ver si Matamoros ha vuelto una ursulina. No, 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 no. Pero les va a sorprender muchísimo. Les va a sorprender muchísimo. Y el giro de Terelu también impresionante. Y Terelu evoluciona durante Terelu. Y que la llevamos al extremo, la tía toma nota. Vais a flipar. Y vais a flipar con Terelu. Vais a flipar con Terelu. Desde luego, todas las escenas son como... Yo la doy hasta debajo del trabajo. Por eso decía que es auténtico, pero es que parece un guión milimétrico perfecto. O sea, es que es una destilación tan pura de entretenimiento en su máxima esencia. Entonces, ahora, de manera muy breve y antes de pasar a la prensa, que está aquí ardiendo en deseos de hacerles preguntas jugosas, imagino. Bueno, si podéis, si se os ocurre, definir Sálvese Quién Pueda en un titular. Yo diría que es un auténtico desatino televisivo. Es un dislate. No hay por dónde cogerlo. Pero es realmente cojonudo, divertido. Yo diría que es una maravillosa locura. Es un diario, es un sálvame diario concentrado en Cuatro Días en Miami. Hoy veo a Belén con los hombros. A ver, si no lo digo, reviento y lo voy a decir aunque me regañen. Creo que Sálvese Quién Pueda es fantasía pura, pero también tengo que decir algo. Hemos estado 14 años en un programa dando la vida. Hemos ganado dinero, pero más han ganado los otros que nosotros. Me lo quiero decir. Que os calléis que me toca a mí, ¿vale? Lo voy a decir. Pero estoy tan... Que te calles, matamoros, cariño. Pero tengo que decir una cosa. Estoy tan feliz de que la gente va a sonreír. Que te calles que estoy hablando, cariño. Pero es titular, Belén. Que no quiero titular, que yo no... Pero es lo que te ha preguntado, Samadla. Vamos a ver, los titulares para los periodistas. Yo no soy periodista. Puedo hacerlo que me salga del coño. Vamos a ver. Sálvese Quién Pueda solamente tiene dos palabras para mí. Fantasía pura. Reírse, divertirse, verlo en familia. Somos los más locos que hay. ¿Y sabéis qué? Que me siento muy orgullosa de esa gente que está ahí y de esa gente que está ahí. Muy orgullosa. Pues a ver, yo no... Fíjate que yo... Tú eres más fina que yo, cariño. No, no, no. Que yo no soy fina. Que yo también hablo del coño, igual que tú. No, pero menos. Bueno, pero de vez en cuando también. Eso. Mira, yo una vez le dije a un cámara lo que estaba diciendo a Matamoros. Si un tío de Australia nos viese, ¿qué pensaría? Estamos locos. Y me dijo al cámara, es que sois como Mr. Bean multiplicado por este. Ese es un buen titular, desde luego. Es que es así y además es que yo no he visto a nadie disimular. He visto los defectos de todos, incluidos lógicamente los míos, y las virtudes de todos. Entonces, podría decir que es como una gran escena cómica de personas que han decidido dar parte de su vida para entretener a la gente. Totalmente. Eso es lo que yo creo. Venga, Chelo. Pues para mí, sálvase quien pueda. No respeta, Chelo. Sálvase, no. Sálvase quien pueda. El Netflix es el cóctel perfecto para seguir riendo y para seguir divirtiendo. Muy bien, Chelo. Bravo. Pues mi titular es, mira, yo he estado en muchos programas a tu lado, Crónicas Marcianas, en Sálvame, Deluxe. Deluxe, yo creo que este es el mejor llama Kiko que sigue. Ese sigue. Eso sigue, no te lo han quitado. Es el que hace tarde, no sé dónde. No te lo han quitado, cariño, eso sigue, no te lo han quitado. Sigo vendiendo colchones. Bueno, y decir que este es el programa de mi vida. Total. Y he estado con, mira que Sálvame ha tenido 14.000 colaboradores. Creo que he estado con los mejores. ¿Con los 14.000? Mira que hemos estado tarde, que nos hemos matado, que nos hemos despellejado. Que nos hemos dicho, sí, no, pero de verdad, he estado con los mejores, creo, de los que han pasado por ahí en 14 años. Así que, a todos vosotros, gracias. Gracias por venir. Pues yo, para lo bueno y para lo malo, solamente puedo decir una cosa. Lo que vais a ver es nuestra esencia. Lo que somos. Sin filtros. Pues Lidia va a quedar buena. Por eso he dicho, para lo bueno y para lo malo. Ay, pobre, ella está tan increíble. Vale, pues pasamos ya a las preguntas de esa marabunda de prensa que tenemos aquí delante. ¿No se la cree nadie? ¿Quién empieza? Que levante la mano, estás como colegio. Es mi primera rueda de prensa, estoy emocionada. Nunca he visto tantos periodistas. Y tan jóvenes. Y tan guapos. Mira, por ahí la mesa. Tenemos el micro. Gus. Sí, mira, te pasamos el micro por ahí, cielo. No te había visto. Te lo están dando ahí. Pues no me brilla la calma para que no me haya. No te he visto. Bueno, yo quería saber, a tenero de lo que decíais del australiano, que debe estar flipando todavía, cómo ha sido la interacción vuestra con la gente local, con los oriundos. Oh, yo, qué maravilloso. En inglés, supongo, bueno, en spanglish allí, qué tipo de cosas os han dicho o qué situaciones habéis tenido o qué anécdota habéis vivido con alguien de allí que no os conociera y que efectivamente flipara de repente de ver a ocho personas ahí. ¿Puedo contestar? A ver, perdona. ¿Puedo contestar? Sí, perdona, perdona. ¿Puedo contestar? Perdona, déjame una cosa que no voy a acabar. Voy a acabar rápido. Así es, ¿no? Es que ya empezamos. Escucha, ¿tú crees con el tipo de inglés, crees que con el tipo de inglés que yo tengo ha habido alguna duda, cariño? No, a ti te llama Shakespeare para preguntar. ¡Hombre! No, pero hay una anécdota muy divertida porque es verdad que mucha gente no nos conocía pero hay mucha gente que sí, sobre todo una vez que nos metemos en un barrio cubano. Pero los medios sí. Pero lo mejor, sí, los medios sí. Los medios sí. Los medios que nos conocen. Sí, pero por la calle hubo una señora que estuvo toda la santa noche detrás de Lidia Lozano porque conocía a Rocío Jurado y entonces tenía fotos con Rocío Jurado y con Ortega Cano y te juro que estuvo cuatro horas detrás de ella para enseñarle la foto. ¡Qué horror! Que la quería meter en su casa para enseñarle la foto y no sabíamos cómo quitarnos la de encima. Y a mí me decía, tú, tú. Y era contigo, pero bueno. Ah, me he equivocado, era con Patiño. Era con Patiño. Pero a mí me decía, tú, tú eres la llorona, tú eres la llorona. Sí, y me dijo muchas más cosas, no sé si se va a emitir o no. Pero en ese sitio que fuimos, que no podemos hacer spoiler, pues fuimos Kiko porque grabábamos, no grabábamos todos juntos, o sea, había secuencias que a lo mejor íbamos en grupos. Había cinco directores y capitaneados por Valdeperas y un montón de cámaras. Era un lujo trabajar con Paranetis, ¿no? Y de repente nos dicen a Kiko, a María y a mí que yo les tengo que invitar a una copa, ¿no? Y los llevo a un barrio. Y de repente, pues nada, vamos andando por el barrio y de repente sale un camarero y dice, ¡Kiko, que te casan! ¡Como flipamos! Es que nos conoció un montón de gente y sabía nuestras vidas, sabía, bueno, todo, todo, todo. Y hasta que llegó la señora con Patiño y bajó todas las fotos con Rocío Juna. Pero bien, con la gente bien. Hay elementos externos que nos introducen para que a partir de ahí se desarrollen escenas y hay gente conocida que os va a sorprender. Y que no conocíamos nosotros. Que conocéis todos y nosotros también. A mí me daban un poco de miedo, sobre todo. ¿Te daba miedo la gente conocida? Hostia, yo cuando estaba durmiendo a las 8 de la mañana llamó a la puerta y me cagué viva. Pero eso es más adelante. Os va a sorprender, sobre todo en Miami, dos nombres. Y en México uno, Karin. Le ponen verde y luego le tienen de frente. El de México. El de México me cago. Pero ya, que hacemos spoiler. Ya, ya, ya. No, no, no se puede hablar de nada. Hay que verlo. Vale, y ya que tengo el micro, otra pregunta. No sé si solo habéis visto el primer episodio. Sí. No se fían de nosotros, cariño, para más. No sé si os da miedo o recordáis algún momento allí que dije, ojalá esto no se emita, madre mía, o ya os suda la papaya todo. Yo he echado de menos momentos que no se han emitido. Efectivamente. Es decir, yo entiendo, entiendo que hay, a estas cosas hay que meterle el bisturí convenientemente, porque no eres consciente. Pero yo hay escenas y momentos que recuerdo que he echado de menos. Evidentemente, no hay espacio para todo. Hay mucho material. Pero lo bueno de ese Kiko es que... Pero además es que a más de uno le han salvado el culo. No, no, pero Kiko... ¿Cómo que no? Hay mucho material. ¿Qué es mentira? Disculpadme, no, 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 perdona, por favor. Hay que decir que hay mucho material que no se ha podido poner y que está muy bien. Bien, pero lo bueno es que tenemos, y ese material está en nuestro poder. No, en el tuyo no, cariño, en el tuyo, los directores. A ver, hija, pero nuestro poder es el del equipo, Belén, de verdad. Es que nos está representando. Madre mía, madre mía, de verdad. De todas formas, nos habéis quedado con lo más gordo. Y, imaginaos, todo lo que se puede hacer con ese material, ahí lo dejo. Que dice Matamoros que a más de uno les ha salvado el culo que no se imitan esas imágenes. Pues menos mal que es a más de uno. Oye, no sé de qué hablar. Yo no creo que me salga en el culo. No sé de qué hablar. Ahora me he quedado yo intranquila. Lo tengo clarísimo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿A mí me han salvado el culo? No sé si estáis de acuerdo conmigo. ¿Podéis escuchar? Respecto a lo que ha preguntado. Yo mi miedo era ver la edición. Porque una cosa es lo que tú vives y otra cosa es la que ves. Y otra cosa es la edición. Y, de hecho, yo siempre con los realities he sido muy reacia porque a mí me gusta vivir las cosas en directo en la tele. Y ese era mi auténtico miedo. En el primer episodio que yo he visto, he visto reflejado lo que yo he vivido. Y ese era... Yo no he visto... Sí, porque al final una cosa es lo que tú vives y otra cosa es lo que el director o Netflix decida. Y yo he visto que lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, lo he visto ayer en la pantalla. Hombre, la esencia sí, por supuesto. Pero es que para mí era uno de mis miedos, hijo. No, yo no tenía ninguno. Porque tú no tienes miedos a la vida, yo sí. Pero me está diciendo María que le daba miedo que se hiciera un voltaje que no correspondiera a la realidad. Claro. Y no es así. A mí me daban miedo los tacos. A ti te daban miedo todo, estabas cagada todo el día. Ella ya va a decir que no, te lo digo yo. No, yo voy a decir lo que le daba miedo a Lidia. Un día se fue a comer conmigo a un restaurante y... ¿Le daba miedo pagar? No, le digo, págalo que te lo paga producción. Todavía no se lo han pagado. Y está todo el rato. A ver si se lo paga, a ver si se lo paga. 40 dólares. Es cutre, tía. 40 dólares. Todo el día me lo dice. Me lo manda por WhatsApp que no me lo han pagado. ¿Que se lo han pagado? Es raro con la cantidad de cosas que han pagado y los generos. De luego. Con nosotros. ¿Por qué me... Yo creo que con algunos más que con otros. Hombre, dilo tú. Precisamente. Que a mí me han pagado. Ya se ha abierto el cajón de mierda. Ha salido el gordo. Ha salido, ha salido. Ha salido el gordo. A ver, a mí, pero si tuve yo que pagar todo lo que... Abris, abris. En otro sitio. Bueno, Terelo, tú dices que este es un agujero gordo, ¿eh? Vamos a callarnos y tú. Oye, pero porque... Tiene agujero gordo. No, pero el equipo. Y todo al equipo. A lo mismo. Pero ella dijo, si invito unos cojones, invitamos a la productora. No, eso no es verdad. Hombre. Eso no es verdad. Oye, estáis faltando la verdad. Porque si hubiera sido así, le digo, Juanito. Terelo. Te la comes. Terelo. Entiendes. Que vamos, raro. Pero vamos, si quieres, vamos al bar del restaurante y que te saquen las cuentas de las cervezas. Que nos la van a comprar. Que yo no bebo, por cierto. Cerveza. Y ya, para acabar, porque esto transcribirlo va a ser una risa. No, total. Eso sí que va a ser una edición. Solo preguntas tú. No, las declaraciones tal cual sin citar quién las dijo. Porque si no... Dado que toda la evolución del programa desde que se anunció ha sido muy oscurantista. Apenas han salido datos ni filtraciones. Quería saber si queríais decir algo que no quiera que sepamos Netflix y podéis filtrarlo en este momento. Cariño, ¿tú crees que nosotros alguna vez hemos tapado algo? Se llama ironía. O sea, no, no. Es que cuando lo veas me lo contarás. No hemos tapado absolutamente nada. Hemos sido como somos con nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero vais a flipar. Yo solo os digo que os vamos a terminar. Pero ¿cuál es tu curiosidad? Que si nos hemos callado ahora. Era ironía, María. No, no lo has entendido la pregunta. No te conoces. Ah, bueno, soy gilipollas. No, pero no lo has entendido. No lo has entendido. La pregunta es si hay algo que podamos saltarnos y que oficialmente no se ha contado. Y claro, hazme la pregunta concreta y si la pregunta es buena, a lo mejor la respuesta es mejor. Nada. Uy, nada. Ya está. Nada, nothing. Nada. Nothing. Nos están mirando, no sé qué. Nothing. Sabemos que en enero llega... Cállate. Sabemos que en enero... Nada, nada, nada. No, 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 no hay fecha, no hay fecha. Nada. No sabemos nada. Estamos hablando de Miami. ¿Vale? Nada. Disimulas muy bien. Nothing. Esto ya está. Claro. Nada. Callaos como una puta. A mí me gustaría ser honesto en este sentido. Que no. Me gustaría ser honesto, joder. Kiko. Quiero decir, yo... Nada. Nada. Espero. Espero. Ojalá. Que los objetivos... Se cumplan. Por los que se nos han contratado se cumplan. Y espero que uno o dos. Catorce temporadas. Bueno, tampoco tanto, tío. Bueno, hay mucho mundo que recorrer. Hay mucho mundo que recorrer. Voy a estar en Bermudner, ¿eh? O Bermudner. Bueno, yo sé que sois mayores y que a lo mejor... Por eso te digo, catorce temporadas todos nos los hagan. No, 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 chau. Y a partir de ahí, ojalá la aceptación sea enorme, ojalá produzcamos grandes réditos para todo el mundo que ha invertido en este proyecto de una manera u otra. Y así, además, podremos pedir más tela en la segunda. Efectivamente. Seguimos. Yo creo que la primera ya da para bastante. Entonces deseamos ya la de México y, por supuesto, que haya millones de temporadas más. ¿Quién sigue con las preguntas? Pues a ver, porque ese chico ha hecho tres en dos minutos. Eso, sí. A ver, que hay más gente. Le falta el corazón. Bueno, pero han estado muy bien, ¿eh? Han sido... Besitos. Ah, vida, saludos. Exacto. Pero hay que seguir porque si no se nos echa la tarde encima y aquí hay quien merendar. Bueno, yo os quería preguntar, habéis ido a América en busca de oportunidades laborales, ¿no? ¿Cómo está allí el sector? ¿Está igual que en España? ¿Qué opinas de vosotros? No. Hay un sector maravilloso. Hay un sector que da trabajo a los que estamos aquí menos a dos, a todos. A ver, yo lo que percibí es que Miami es muy caro. Y para tener un nivel de vida medianamente, digamos, cómodo, tienes que trabajar el triple, muchos más trabajos de los que se trabajan aquí en España. Es verdad. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me sorprendió mucho, estuvimos en un programa que estaba inspirado en Sálvame Miami. Estaba muy bien. Me llamó la atención la falta de espontaneidad. Allí se trabaja con una coreografía brutal, con pinganillo, donde cada uno sabe dónde estar y cómo tienen que interactuar de una manera muy distinta al registro que teníamos aquí. Hay compañeros nuestros que han trabajado además aquí en Mediaset también. Tienen tres trabajos para poder tener una vida medianamente normal. Total. México. Estuvimos en un programa que yo creo que fue uno de los programas más maravillosos que yo he estado en la vida. Y más divertidos. Más divertidos, con 16 personas en prácticamente un cuadrado, que tenían una capacidad de entretener, de reírse, que me fascinó. En México es tal el nivel de programas, de series, que realmente, como te puedo explicar, es muy difícil destacar. Pero bueno, déjame solo apuntar una cosa. Yo pensaba, cuando vamos a buscar trabajo, hasta Miami, a México, yo sí me pensaba encontrar un programa como el que habíamos dejado aquí, como Sálvame. Y sí me pensaba encontrar algo, si no parecido, similar. No, no, no. No lo hemos encontrado. No, no, no. No lo hemos encontrado, porque el único que se asemejaba era un señor con un pinganillo, di esto, háblalo otro, di tal, di no sé qué, no sé cuánto. Y miraba a Patiño y le decía, Peri, ¿dónde está la espontaneidad? ¿Dónde está el medevanto? Bueno, tengo una bomba, tengo un no sé qué, tengo un no sé cuánto, se va a tomar por culo las caletas. Los que estuvimos, no lo hemos vivido, no lo hemos encontrado y creo que no existe. Los que estuvimos en nuestros programas, bien, es cierto que trabajan un poco más encorsetados, pero sí gozamos, y lo sabe Belén muy bien, mucha libertad de expresión y en cualquier momento. Es más, nos pedían mucha actividad, levantaros. Sí, pero nos lo pedían, ¿sabes? Que es lo curioso, que cuando siempre hemos trabajado... A mí es que aquí me pasa que me lo pida porque sabes que lo voy a hacer. Pero claro, lo verdaderamente cierto de todo esto es que no creo que ninguno de los que estamos aquí, o casi ninguno, hubiéramos ido con una expectativa de vamos a encontrar trabajo. Eso era un huevo kinder y el trabajo estaba dentro. La sorpresa era el maravilloso programa que nos han dejado hacer. Ese era el verdadero trabajo que hemos ido a hacer y a encontrar ahí. Pues a mí me dan trabajo allí y yo me quedo, ¿eh? Yo también en Miami. Yo me quedo en Miami. Vale. ¿Quién...? Por aquí, Samantha. ¿Dónde está? ¿Quién es por aquí? Venga, pues por allá. Hola, chicos. Yo quiero preguntar si habéis echado de menos a algún compañero o compañera. Pues no. Yo creo que hay alguien que está siempre con nosotros y desde luego hubiera formado parte, la primera, de este proyecto. No hace falta ni decir quién. Sí, pero lo decimos. Y hemos hablado de ella en el reality 100.000 veces. Y Mila cómo hubiera hecho esto y Mila cómo hubiera hecho lo otro. Yo prefiero no nombrar a Mila porque sabemos que Mila está en nuestros corazones y va a seguir. Y, por supuesto, bueno, si Mila va a Miami y a México, te digo que nos echan del país. No, no, que no vuelvan. Así de claro. Que no volvemos. No volvemos. Estamos todavía ahí. Estamos en el control. Nos hemos acordado. Pero yo os he echado de menos a compañeros del programa. Sí, y lo digo exactamente. Pues a mis amigos. A Rafa Mora, claro. Por ejemplo. Y no, incluso a muy buenos profesionales que han estado con nosotros mucho tiempo y muchos años, pero que yo entiendo también que no podíamos ir todos. Y creo que ellos también lo han entendido así, ¿no? Pero tú habrás echado de menos a tu hermana, supongo. No, yo no he echado de menos a mi hermana porque, a ver... Te está picando, Terelu. Ya lo sé, ya lo sé. Yo estoy muy tranquila. Te lo digo para que no entiendas. Tranquila. Vale. Porque para mí Carmen ha trabajado en Sálvame. Mejor que no haya venido Carmen porque se pone muy pesada también, ¿eh? Para mí Carmen no es el núcleo duro de Sálvame. Y lo digo por muy hermana mía que sea. Bueno, es decir... Bueno, que depende de lo que entienda por núcleo duro. Bueno, que nos ha dado muchas tardes, nos ha dado muchas tardes. Hemos sido prácticamente los históricos. No, francamente. Claro, a eso me refiero. A eso me refiero. ¿Cómo que no? Los históricos de Sálvame. Bueno, bueno. Carmen, a ver, hay que ser honestos. Carmen, y perdóname, y quiero a Terelu con toda mi alma y ya lo sabes, pero mi Terelu es muy... Ella es muy seria para sus cosas y Carmen es todo lo contrario. Carmen es histórica. La Carmen, Carmen Borrego ha dejado muy buenas tardes el Sálvame. Alguien está discutiendo eso. Está hablando de Sálvame. No, te lo he dicho. Pero tú eres, que tú eres yo. Y menos yo. Yo lo que estoy diciendo es que están elegidos por decir cuál ha sido la primera esencia de Sálvame. Y después las personas que han estado más años, que han participado más, que han... ¿Tú qué prefieres de colaboradora? A Terelu o a Carmen. Hablamos de colaboradora, no de histórico. Cállate, que no te estoy preguntando a ti, Víctor. Hombre, yo tenía un buen noyó. Yo tenía un buen noyó con Carmen, sobre todo, en el último... Ya lo sé, lo sé. Yo lo que pasa es que sí te quiero mucho. Mi potosí. Pero yo he echado de menos a la pregunta. Yo he echado mucho de menos a Laura Fá. ¿Qué es falso? Oye, con Laura Fá no te metas. Ay, tú me en tu boda. Pues no te metas, porque es mía mía. Bueno, pues yo la he echado mucho de menos. No la puedo echar de menos. Quieren preguntar más. Una segunda pregunta. Sí, sí. ¿Queréis ir o os han invitado a ir al hormiguero? ¡Uuuh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡No podemos contestar, cariño! Vamos, a mí me encantaría. ¿Qué quieres que te diga? ¡No, callaros! Que tengo instrucciones. ¿Habéis visto cómo ha vuelto? A mí me gusta la tele. No, pues lloros, pues lloros. No digáis nada, no digáis nada. A mí me gusta la tele, si a dónde... Tenemos un micrófono. ¡Que no digas nada! Vale, vale. ¡Que no digas nada! Claro, pues... No digamos nada. Si no se puede decir nada, pasamos a la siguiente. No, eso ahora sí. Entonces, ¿qué vamos? A la siguiente pregunta, que había un muchacho por ahí. Sí, no creo, ahí no creo. ¡Uf, qué calor! ¡Ah, pues yo estoy en la gloria! Yo encantado, eh. Hola, buenas. Hola, cariño. Hace un ratito, María Patiño, cuando intervenía por primera vez, decía que ha flipado un poco con todo lo que hay en el mundo, fuera de vuestro micromundo. No se sorprende nadie si decimos que desde sectores muy conservadores se ha echado muchas veces en cara a Sálvame, históricamente, que se han saltado los límites, esas cosas. Ellos no, ellos no. Ellos no. Ellos son palabras de Dios, cariño. Oye, Belén, y dices que nos callamos los demás y hablas tú. Entonces, os quería preguntar... ¿O mordaza a todos o nada? Nosotros hemos visto... Somos libres de decir lo que queramos y lo que queramos. Deja que haga la pregunta. Bueno, ya, pero es que... Gracias. María, te he acabado. Vale, te pido primera para contestar a la pregunta, cariño. Seguro que vais a contestar muy jugoso, eso seguro. Os quería preguntar, nosotros hemos visto tres capítulos y algunas ideas tenemos, pero si habéis estado en algún formato, que hayáis dicho, Dios mío, si los nuestros están pañales, compara con esta gente. Pues mira, te voy a decir una cosa. Pues no. ¿Tú has visto los tres capítulos? Sí. Joder, qué suerte, porque yo he visto solo uno, qué suerte. ¿De verdad? Toda la prensa ha visto también. Te doy ahora mi teléfono y me cotilleas. Voy a contestar. Te voy a decir una cosa. Tanta gente que se ha quejado de Sálvame. Sálvame, yo ahora me doy la vuelta y digo, va por todos ustedes, señores, ¿vale? Yo ahora ya no estamos ni en Sálvame ni en Mediaset, ahora estamos en una plataforma que se llama Netflix. Interracional. Lo pasado es como cerrar un libro cuando te lees tu última hoja, pero yo ahora miro para el presente. Sálvame, para mí, ha sido el programa de mi vida, pero también te tengo que decir una cosa. Seguramente Netflix también sea el programa de nuestra vida. Y lo pasado, pisado. Pero fíjate, yo te quería contar. Eso lo dijo una poetisa de Cádiz. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo siempre digo algo. ¿Y qué ha dicho? Pelén, perdona. Yo siempre digo algo. Yo soy la misma persona que he trabajado en cualquier cadena, en cualquier programa con el mismo perfil y con la misma manera de expresarme. He vivido sobre mis espaldas siempre lo mismo. Eres una persona que gritas, el que se quiere enfocar solo en ese perfil. Es verdad. Y ha llegado un momento que desde hace muchos años dejé de pedir perdón. Yo he estado en programas que siempre se han considerado que eran transgresores. Mi perfil se supone que es transgresor. Y donde me lleven, seguramente siempre habrá un sector que considere que no les gustó. Pero yo no tengo ningún sentimiento de culpa. Lo tuve cuando empecé en esta profesión. A estas alturas disfruto de cómo soy. Y entonces probablemente haya podido encajar con ellos. Yo creo, de todos modos, que hay que distinguir. Hay una cosa que es, por ejemplo, el lenguaje allí es mucho más respetuoso. Proferir tacos. Bueno, es que te caen las mangas por todo. No, no, estoy hablando en un plato de televisión. Entonces, hay expresiones que aquí damos como buenas porque se producen hasta en el Parlamento. Y de allí se consideran malsonantes y no gustan. Y no gustan, y se evitan y están prohibidas. Pero dicho eso, lo que podíamos entender como transgresor respecto de la intromisión, en la intimidad de la gente, etcétera, etcétera, allí son, en México fundamentalmente, muchísimo más tolerantes. Muchísimo más tolerantes. Y en Miami, como en todo Estados Unidos, lo que pasa es que puedes ir hasta donde quieras, pero con los pelos bien cogidos de la burra, porque si no, allí la demanda está en el estado del día. Hay una idea que yo me revelo. Aquí hay ocho personalidades con ocho pensamientos políticos diferentes, con ocho maneras de ver la vida diferente. Y realmente, por eso yo creo que funciona el grupo. O sea, nosotros no estamos de acuerdo en millones de cosas. No nos expresamos igual en muchísimas cosas. Yo discuto muchísimo con la política. En casi nada, y conmigo. Y entonces quiero decirte que verte reflejada en este grupo, como un grupo transgresor, me parece un análisis tan simplista, porque aquí hay gente más conservadora y otra mucho más transgresora en determinados sectores de nuestra vida. Por lo tanto, a mí me parece un análisis simple y de no saber realmente lo que somos. Pero María, pero es que yo creo que es lo que de alguna manera hemos dicho siempre. Yo creo que el éxito del programa que hicimos durante 14 años era lo diferentes que éramos cada uno y que nuestros perfiles eran muy marcados por nuestras personalidades. Y entonces hubiera sido horroroso que hubiera habido 14 Terelus, porque a lo mejor hubiera sido un coñazo, ¿entiendes? Y espantoso tener un Kiko Matamoros y medio. No hace falta tampoco el segundo. Con medio también hubiera sido horroroso. Pero eso es, yo creo que eso ha sido lo fascinante que ha tenido el programa que hemos hecho y lo que de alguna manera hemos cogido el testigo en Netflix. ¿Sabes? El que la gente no pierda lo que hemos sido para ellos. Pero tenemos que hablar del futuro. Ya lo otro ya está. No, no, eso es el futuro. Estamos en el futuro. Estamos en el presente y el futuro. El futuro se llama Sálvese Quien Pueda. El viernes a las 9 en la península y a las 8 en Canarias. Canarias, claro. Claro, ese es el futuro. Para el resto del mundo, fein after fein. Vamos a seguir con la rueda. Tienen por ahí el micro. Y he de decir que esa diversidad que comentabais se ve en Sálvese Quien Pueda, pero vamos a la enésima potencia. Pero somos un equipo de fútbol. Te quiero decir que hay especialistas. Hay quien la juega en el medio campo. Tú eres Ronaldo, ¿no? Es quien la empuja, ¿no? Yo soy Modric. Yo soy Modric. Por la edad, estoy más cerca de Modric que de... Anda, anda. Venga, que bueno preguntar algo. Pero eso al final es así. Dejamos la metáfora futbolera y nos vamos... Yo sí, Coque. Os quería dar las gracias por volver porque al final la familia que sois no solo se rompió porque ya nos vieramos más, sino porque también erais una familia con el público, ¿no? Y somos... ¡Qué mono! ¡Qué bonito! Gracias. Por dilemas. Muchas gracias. Os felicito por los tres capítulos. A mí me ha gustado mucho. Tengo aquí a mi novio, que él no veía Sálvame. Ah, sí. Y le ha flipado. O sea, le ha encantado. Se ha reído muchísimo. Entonces, os quiero preguntar. Porque es verdad que hay veces que notamos a lo mejor un poquito forzados y por eso quiero preguntar a Víctor, que yo creo que sí se moja. Totalmente, cariño. Sí. Deligro. Te miraré para allá. O sea, caso. El resto yo creo que van un poquillo de boquilla, ¿no? Pero si hubierais podido nominar, ¿a quién habríais nominado? Esa es la primera pregunta. ¿Allí dentro? ¿De nosotros? Claro, claro. Ah, vale. Yo lo tengo claro. Es de la fase. Os lanzo una batería y contestéis cada uno. Bueno, la segunda es si creéis que cumpliendo objetivos de audiencia de la plataforma tal, si creéis que Jorge Javier tendría cabida en una segunda temporada y en qué papel. Es que yo no dirijo. No, vale, vale. Bueno, pero si lo pensáis y en qué rol y tal. Yo pienso que todos tenemos cabida en todo el mundo. Y la tercera. Todos. Nosotros no excluimos como otras personas. Nosotros somos inclusivos. Vale. Ya, ya, pero perdona. Y yo nominaría a Terelu. Perdona. A Terelu. Pero perdona, que quiero hacer un inciso. Yo quiero decir de Jorge Javier que Jorge sigue siendo de Mediaset. O sea, Jorge sigue trabajando para Mediaset. ¿Vale? O sea, que a Jorge no lo han echado en ningún sitio. ¿A nosotros sí? Jorge sigue de Mediaset. No, pero esa no es la pregunta. No, es que estoy aclarando. Tiene cabida en cualquier... ¿Me podéis dejarme escuchar? A mí yo le he echado mucho de menos. Pues llámale. Y creo que tú has dicho en cómo vería yo a Jorge. Yo a Jorge le vería como uno más porque siempre hemos estado... No, que no venga Jorge porque es muy quejico. Bueno, a mí me hubiera encantado. No, es broma. Y ayer, por ejemplo, le eché de menos en el... Bueno, pues llámale. Viene viendo y oyendo los comentarios y siempre está muy pendiente de nosotros. Estamos en contacto y si me hubiera gustado que viniese a verlo. A mí me gustaría saber escucharte a tu chico. Sí, ¿qué le ha parecido? Por favor, al final alguien que no sigue Sálvame, me interesa mucho más. Somos muy frikis. La opinión. ¿Por qué te ha gustado? Bueno, ahora le contestáis la pregunta. Sí, tiene razón, hijo. Ah, me encanta, tirando para casa. Tiene toda la razón del mundo. Muy bien, muy bien. Dime, ¿por qué te ha gustado? Pero yo no lo veía. Yo no veía a Sálvame, ni era fan, ni lo consumía, ni nada. Y de hecho, cuando lo... Bueno, él lo ponía por las tardes, cuando estábamos en casa y yo le decía, quítalo, que no me... Lo siento. Eso pasa en mi casa también, ¿eh? Lo hemos visto, porque teníamos el evento de hoy, me apetecía verlo también, y él me iba poniendo un poco al día, pues, si a lo mejor mencionabais algo de Albano, de Lidia, pues me iba conmigo. ¿Te has quedado sola con eso, no? Sí, no sale algo. La esencia, Lidia, la esencia. Te quedaba con tu cara. La esencia. No, por ejemplo, cuando lloraba María, me decía, pues ahora a mí la cogería y le diría, María, no llores. Me contaba un poco vuestro rollito entre vosotros y cómo era el tema. Y yo estaba un poquito influido por opinión de mucha gente que yo he escuchado y realmente él me decía, pero si es que esto era Sálvame. O sea, Sálvame era un grupo de amigos que se ponían a hacer cosas locas que a veces hablaban de familias. Bueno, amigos, amigos. Bueno, amigos o gente que se cae mal o que se insulta. Eso, eso. Pero ¿por qué te gustó? Y me gustó porque me hizo mucha gracia y porque lo vi como un producto de entretenimiento que yo antes no lo tenía como tal. Eso es lo importante. Y me hizo mucha gracia el ver los roles de cada uno, cada uno, el personaje que tiene y cómo interactuáis unos con otros porque vi un poquito más el trasfondo. A que te arrepientes de no haberlo visto 14 años. Me tengo ganas de verlo ahora. Pues me parece que ya no hay modo de marcha. Ya lo van a quitar hasta de mi tele. Tranquilo. No, pero... Bueno, las nominaciones que me ha parecido muy inteligente tu pregunta. Y bueno, que me gustó mucho porque es muy divertido. Yo me he reído un montón viendo... Venga, vamos a nominar. Yo nominaría a de todos. A yo, a ninguno, pero bueno... ¿A Terelu? ¿A Terelu? Claro, Terelu solo tiene que llevar. Voy a quedar. Terelu nominada. Yo nominaría a Lidia. ¿Lidia? Yo nominaría a Terelu y lo vais a ver. Es que vais a ver. Bueno, ya lo han visto. ¿Qué coño? María, María, mójate. No, no, no me puedo mojar. No, sí, ya. María, mójate. María. ¿Pero sabes por qué no me mojo? Porque es que realmente no siento que nadie se tenga que ir. Pero es una pregunta. No me da la garganta. Pero es una pregunta. ¿Nominar o no nominar? No, no nominar no ha dicho. No, no, no lo ha dicho. Ya te lo estás diciendo. A Valdeperas. Eso, vale. Venga. Toma ya. ¿Tú, Chelo? No nomino, pero es que no. Otra igual, que no nomina. Pero bueno, Pelé, que no nomino porque me da la gana. Vale, chico, matamos el otro. Yo, desde el aeropuerto, ya hubiera nominado a Terelu. ¿Y tú, Terelu? Qué coñazo de mujer. Hasta que espabiló, hasta que se dio cuenta de que tiene que ser autónoma, que tiene que no depender de todo el mundo, la hubiera nominado. Terelu, ¿y tú qué? A hoy no la voy a nominado. Yo a mí misma, por supuesto. ¿A quién? Pero mirad, yo quiero decir una cosa. ¿Y por qué me has nominado tú a mí? Porque no puedo contigo. ¡Oh! Es mentira. No, es mentira. Es mentira, pero ahí hay cara. Mira, porque os voy a decir por qué. Y a lo mejor me regañan. Mira, ella tenía una movida con Kiko Hernández. ¿Por qué Kiko? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué es que Kiko? ¿Es que el Kiko? Coño, luego íbamos por la noche a cenar. Y separables. Y Kiko Hernández. Y Lidia cenaban juntos y nosotros solos. Entonces, yo te rovino por eso. Es la amistad, Belén. Hoy te pongo a parir y mañana nos comemos juntos un entrecord. Pero que a ver, yo de nominada. Eso es la amistad de toda la vida. A ver, para mí, perdón un momento por lo que has dicho de los Kikos. Para mí este viaje, sabéis cómo me he llevado yo con los Kikos. Ha sido un, vamos, o sea, entrar en guerra todos los días con ellos. Y a mí, esas ocho horas de vuelo, hablamos de muchísimas cosas. Ocho horas no más, cariño. Bueno, las de Madrid, Miami. Con Kiko hablamos de cosas que hacía años que yo no hablaba con Kiko. Y ahora vamos a hacerlo en positivo. En vez de nominar con quién nos quedaríamos o con quién nos gustaría repetir. Yo no lo tengo claro. ¡Hijo puto! También lo puedo decir, lo puedo decir, lo puedo decir, yo con dos personas. Bueno, no con tres. Joder. Sí, porque me quedaría con Víctor Sandoval porque para mí, ese Víctor que yo he conocido como amigo, al que adoro como si fuera mi familia, creo que vais a ver un Víctor que vais a descojonar, es el Víctor, y luego con mi amiga María, y luego con una persona que le quería, pero que le he querido mucho más, que se llama Kikomato. Ya estás en nuestra pandi. Muy bien. Para eso hasta la amnistía, joder. Claro. Me quedaba una rápida. Sí, le quedaba una rápida. Pero que quiero a todos, porque ahora Kiko Hernández, ahora vendrá detrás de las calles y me dirá, hija puta que no me hagas. No, pero te lo digo ya, hija puta eres. Pero a ti te adoro, si estaba a tu lado 14 años. Ni me elige, ni viene a mi boda, esto es la hostia, vamos. Ya ha propuesto la pregunta, ¿y tú con quién viajarías? ¿Quién? ¿Tú? ¿Con Flana Antón? ¿Eh? Con Flana Antón. No, 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 me quedaría. ¿Quiere hacer otra pregunta? No, solamente, he descubierto, y me quedo yo creo con lo que ha dicho todo el mundo, a María Patiño, yo no, en 14 años ya es difícil no conocer a una persona. Por eso lo digo. No conocía a María Patiño hasta que no la he visto y un día la cogí y se lo dije, creo que en el, ya era México, y digo, joder, digo, qué pena no haberte descubierto en estos 14 años, porque la tenía como un poco de, no sabía por dónde iba, no sabía si tenía mala hostia, si no tenía mala hostia, si iba con retranca y la conocí y dije, hostia, mira, qué pena no haberte conocido antes. Qué suerte tengo de conocerte tan bien, María, tanto tiempo. Nada. Yo ya te había descubierto. La última, rápido, y dejo a mis compañeros, era que os preguntaba por Jorge si de qué vida le veríais, pero os quería preguntar si en hipotética segunda temporada os llevaríais también a Ana Rosa, con vosotros, a un viaje. Yo me llevaría a mi nose y me vive, porque está muy malito ya. No, a ver, con todo... Sin hablar de político. Con respeto, Ana Rosana no puede venir porque está muy ocupada en tardear, entonces no la vamos a quitar su trabajo, cariño. Pero yo sí quería decir una cosa y perdonadme que me salte a una cosa que tú has dicho. Qué mala leche tiene tu pregunta, ¿eh? No, pero no. ¿Tiene una cara de la llevaría? ¿Por qué no me la voy a llevar? Mira, yo cuando la gente... No molesta, nunca dice nada. Yo tengo, mis amigos son como gente muy normal, muy... Y yo cuando, muchas veces me dicen mis amigos, tía, es que en vuestro programa, en Sálvame, habléis de cosas que pasan en nuestras familias. ¿Ya no se habla? O sea, por ejemplo, Kiko Matamoros cuando... Que ya se ha arreglado muy feliz con sus hijos, yo con el padre de mi hija. Lo que pasa es que es verdad, nosotros cobramos y otros que no. Pero, ¿quién se asustaba de un programa que ha estado 14 años? O sea, que era nuestro programa. O sea, que dimos la vida por el que hemos ganado dinero. Pero te puedo garantizar, cariño, que otros han ganado más que nosotros. Pero, ¿sabéis qué? Que ahora estamos en otra fase que se llama Netflix. Y yo estoy... Bueno, pues me faltan 12 veces más, ¿vale? Te estás haciendo mayor, Vene, se nota los 50. Todo me dicen a mí. Pues si voy a hacer 50 el 9 de noviembre. Venga, que se va a hacer de noche, Vene. Me siento como es eso en Nueva York. Pero te digo una cosa. Me siento tan orgullosa donde he estado y donde estoy, que yo ahora no soy chica de Mediaset. Soy chica de dos programas. Bueno, una productora que es mi fábrica de la tele. Bueno, ojalá fuera mía, no es mía. La fábrica de la tele, porque yo soy de la fábrica de la tele, que sigo siendo, no estoy en el paro, que quede bien claro, pero sobre todo soy chica Netflix, como todos mis compañeros. Vale. Avanzamos. Es que me lo he saltado antes, perdón. Porque he dicho muchacho y se lo han dado a la chica de los rayos, que ha sido buenísima, también no estoy desmereciendo a nadie. Así que os voy a pedir, sí, como brevedad. En la respuesta. Y sí, que no nos pisemos tantos. La respuesta va a ser. De verdad, con nosotros. Sobre todo por el tiempo. Claro, que yo estoy encantada de oírlo. Si no tenemos nada que hacer esta tarde, vosotros sí, cariño. Buenas tardes. Uy, yo quería, bueno, primero y súper rápido, daros las gracias por esta tarde, por volver. Ay, gracias. Qué bonito. Y yo, o sea, ahora que lo estaban mencionando algunas personas, yo aparte de comunicador, soy profesor y yo en clase de verdad. ¿Profesor de qué? De comunicación audiovisual. Claro, sí está. Ah, está muy bien eso. Tienes futuro, tienes futuro. Todo esto viene a decir que en clase yo soy muy pesado muchas veces con vuestro programa, en el sentido de que les invito a ver todo tipo de formatos. Y yo creo que, y es algo que pesa a quien le pese, vosotros habéis sido luz en muchos tiempos de oscuridad en España, como en la pandemia. Y eso, insisto, pese a quien le pese, hay que resaltarlo. Pues muchas gracias, de verdad. Dicho esto... Ahora la hostia. Te va a preguntar. Pero ¿por qué me cortas cuando es que quiero hablar? Vamos a estar a las 12 de la noche. Sí, no, ya es de noche ya. Voy a abrir un poco, quizá, la caja de Pandora. Escucha, me he emocionado lo que ha dicho. Pero no le cortes. Vale, que no creo que... Me va a abrir la caja de Pandora. Sí, por favor, dejamos terminar al chico. Abro la caja de Pandora. ¿Sálvese quien pueda es un nuevo formato que esperáis... Digo esperáis para no meteros en spoilers. Cuidado con contestar. Hacerme caso. ¿Sálvese quien pueda es un formato que esperáis que tenga una continuidad o es una puerta hacia otra cosa? No contestéis. No, yo sí puedo decir... No, 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 sin nada. Que tenga continuidad, ¿cómo que no? Que me encantaría... A ver, así me encantaría... Es una puerta. Pero que he dicho me encantaría a mí. Yo de verdad que parecemos taraos. Por supuesto que queremos que tenga continuidad. Claro, me parecería... A ver la pregunta que no ha acabado, cariño. No, no, sí. No, la continuidad, claro que queremos continuar. Ya la prensa que ha visto aquí en los tres capítulos, creo que todos queremos que continúe, pero... ¡Bravo! Sí. ¡Gracias! ¿Queréis que siga o que funciona otra cosa? Sí, claro. ¡Que siga, que siga! Y lo que ha dicho Matamoros antes, ojalá haya 14, 15, 20 temporadas bajas. Me gustaría que evolucionase a otra cosa. Sí, ¿no? A mí me parece... A mí no, a mí me encanta trabajar poco, que ya soy mayor, y si esto se puede hacer cada seis meses sería cojonudo. Pero no estar todos los días currando, porque llevo casi 50 años trabajando todos los días. Unas cosas, en otras, en la televisión, 25 años. Y es muy cansadito. ¿Que continúe ese? Pero una cosa así, cada seis meses, 15 días, cambia. Pues a mí me encantaría que fuera una plataforma que arriesgase, como hay otras plataformas que van a hacer, por ejemplo, OT en directo, en Amazon Prime. A mí me encantaría que se arriesgase, porque hay mucha gente que ha visto Sálvame a través de mi tele, a las dos de la mañana. Yo he recibido mensajes, ¿por qué te has ido del plató? ¿Por qué has llorado? ¿Por qué te has cabreado con Belén? A las dos de la mañana veía a la gente Sálvame, y se veía a través de una web. A ver, acabamos. A ver, acabamos. ¿Es un beso VHS de tómbola? No, pero veían Sálvame a las dos de la mañana. A mí me encantaría hacerlo en esta plataforma, me encantaría, y que la gente lo viese a la hora que le da la gana, y que la gente lo comentase por Twitter, por Instagram, o sea, a mí me daría la vida. ¿Has enterado que esta plataforma es internacional? Nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ir a por la última pregunta. Desde luego puede evolucionar a cualquier cosa, si ya te he visto el cielo, pero todavía ni se ha estrenado, así que lo primero es a darle bombo a estos capítulos, que yo creo que tienen suficiente contenido, y al futuro que sea lo que Netflix quiera. Pero oye, ¿de verdad? ¿Todos han visto los tres capítulos? Bueno, ya los podemos preguntar. ¿Y qué tal? ¿Qué nos quieres preguntar? Muy bien. ¿Nos veis futuro en esto? ¿Ah, me voy mejor a casa? Venga, y ya cerramos. ¿Son divertidos? Cerramos con el muchacho del micro que lo tiene ya preparado. Dispara, vaquero. Buenas tardes. Perdona, yo, perdona, quiero una pregunta tuya y quiero una pregunta del chico de Barba que sale con Joaquín Prat y no ha abierto la boca y quiero que me pregunte. Vale. Bueno, yo tengo dos preguntitas. Soy hijo de Fórmula TV, conocéis muy bien el código ético de Mediaset, no sé si Netflix tiene el suyo, si hay directrices a la hora de estos temas no podéis hablar, no os podéis mojar en esto. No nos han dicho nada. ¿Estás en libertad? Nada. ¿Mujeres libres? Hasta la publicidad puede salir con todo en la mano. No te tapan las marcas. Nada, es una gozada, una gozada. Es tan fácil trabajar si que te den una lista de personas de las que me gustan hablar, cariño. No vivimos en la casa. ¿Qué remoza libertad? Pues entonces ahí tienes la respuesta. Y la segunda y última pregunta, ¿la fábrica de la tele es una productora participada por Mediaset? Tiene un porcentaje Mediaset, es decir, Mediaset también va a llevar... No, la fábrica de la tele ya es independiente. ¿Ah, lo confirmas? No lo confirmo, están ahí los directores. No, te está diciendo que no. A ver, a ver, a ver. Bueno, no se sabe. Pero bueno, igual lleva más productoras que son más independientes. A ver, nosotros... Bueno, yo lo sabía. La fábrica está levantando la mano. Ahora estamos hablando de sálvese quien pueda. ¿Puedo terminar la pregunta? La pregunta es que cuando se hizo este programa, la productora tenía un porcentaje de Mediaset. Sí, 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 se lo lleva. Déjale, te lo llevas. Y por lo tanto... Tienen que estar agobiados. Es que no estoy acostumbrado a esto de sálvame. Se va a llevar Mediaset un porcentaje de este reality. ¿Qué os parece que la empresa... Pero nosotros estamos aquí, perdón, no solo una cosa, estamos aquí para entretener. Y cuando la gente vea, sálvese quien pueda, el viernes a las nueve, va a ver que nosotros nos dedicamos al entretenimiento. Luego ya lo que ocurra, lo que no ocurra, los porcentajes, nosotros nos dedicamos a entretener. Y no nos paguen a nosotros. Y ya está, y punto. Y ese es nuestro cometido y creo que lo hemos salido. Y la gente lo va a poder ver el próximo viernes. ¿Ya está? Pues mira, cariño, si no te lo digo, reviento. Pues no lo digas. Pero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace. Así de claro. Bueno, yo salí de este tal y de tomar. Gracias a los cogen. Tanto callarte, tanto callarte. Luego con nosotros, venga. Ya. Yo creo que ya... Ya. Ya. Ya, porque ya, porque... Con esta bomba se puede ir cerrando todo. No, por tanto. Tanta tontería, tanto callarte, tanto... Vale, pues mira, la última pregunta. ¡Hombre, Iván, ¿qué tal? ¡Ah, Iván, Iván! ¡Qué nervoso! ¡Qué nervoso! Es que tenemos un pedazo de foco. ¡Acércate más! Que no se ve. Como dice el famoso dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y luego quiero decir una cosa que yo sí que he visto el primer capítulo. Y ya venís con una bomba, con una exclusiva mundial que es con Laura Zapata, la hermana de Thalía. Cállate, ¿quién la conoce? Yo no quería perdonaros esto de que no... ¡Vaya tarde nos dio! ¡Vaya tarde nos dio! No haberla reconocido, pero quiero reconocer la labor que habéis hecho porque habéis conseguido que Laura Zapata, hermana de Thalía, haya concedido las primeras... No digas a la hermana de Thalía que no se hablan. Hablando de su hermana. Totalmente. Y quiero preguntar cómo habéis vivido ese momento porque cuando salga emitido este viernes va a ser una de las noticias que va a dar la vuelta al mundo. Un bombazo lo que nos ha hablado hoy. Laura Zapata hablando de su hermana de Thalía. No quería hablar de su hermana y terminó hablando de su hermana. La verdad, la persona... Una declaración... La periodista que consiguió esas primeras declaraciones porque nos puso a todos en contexto fue Lidia Lozano. Sí. Y eso es la realidad. Cuando nosotros llegamos al hotel de Miami yo no tenía ni idea. Inmediatamente cogí el móvil, en un minuto y medio me enteré de quién era y me dio tiempo porque estoy acostumbrado a trabajar al... Vamos, al... Al segundo. Sí, al segundo. Pero fue Lidia Lozano la que nos puso en situación. Pero es que es más. Porque fue a Tombo. Se sentó con ella en la cafetería, que no sé si está grabado, y lo que contó esta señora lo tengo aquí tatuado. Así que todavía hay mucho que contar. Bueno, fue un momento... Fue Lidia la que lo soltó. Fue un momento tremendo. Hablo de secuestro. Ya, acuérdate que a nosotros casi se nos corta la respiración totalmente. Esa es exclusiva. A lo mejor es que le digo dale un beso a Talía y es que se llevan fatal. Claro, y no se llevan bien. Y yo también le digo dale un beso a Talía. Es verdad que ella me presenta las primeras declaraciones de Laura Zapata hablando así en carne viva de cómo es la relación con su hermana Talía. La pone a parir. La pone a parir. La cafetería. Y habla de secuestro. Que ha vivido secuestrada. Pero bueno, todo esto se va a ver. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y Lidia lo dijo con la mejor intención. Dale un beso a Talía de nuestra parte y dijo mejor le doy una puñalada. Y fue así. Y luego ya para terminar, para terminar de hacer spoiler porque me los he visto estos tres primeros capítulos, es que estos señores han conseguido la primera entrevista con el Puma. Es decir... ¡Calla! ¡Calla! Que le ponemos verde antes de verle. Y ese es muy mayor. Sí, pero yo creo que a él me haría mucha gracia todo lo que hicimos antes. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Pero nosotros no lo hemos visto. Es que no lo hemos visto. Yo sí, yo me estoy adelantando. Lo hemos vivido, pero no lo hemos vivido. Ahí tenéis ventaja vosotros sobre nosotros. Porque de verdad que ni vuestro equipo de edición nos ha dicho lo que vamos a ver. Es que no teníamos ni idea ayer. Ya, pero lo que está contando sabe que... Hombre, ¿sabes lo que hemos vivido? Yo sabes lo que has dicho, ¿no? Ibai, solamente te decimos, numerán, numerán, viva la revolución que no ha visto matrimonio. Eso es fantástico. Momentazo. O sea, a ver, lo mejor, que Lidia pensaba que el Puma estaba muerto. Y de pronto cuando lo viva y digo, dice, hostia. Es verdad. Para uno que no mata. Pues muchas gracias, chicos, de verdad, por estar aquí. Gracias, Iván. Gracias a ti. Ok, pues, hola, Isop. Muchas gracias a todas. A todos por estar en esta merienda estupenda. ¿Estás meando? Que la van a regañar. Hasta aquí la rueda de prensa. Os recuerdo, el 10 de noviembre, día viernes, tendréis disponible Sálvese Quien Pueda. Tres episodios en Miami merecen muchísimo la pena. Muchas gracias a todos, a todas por venir. Y lo dicho, Sálvese Quien Pueda. Os esperamos el viernes. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.